Buenas tardes, buenas tardes compañeros del Consejo Municipal de Bagaces, buenas tardes compañeros de la Administración, buenas tardes compañeros de representantes de la Alcaldía, de la Fuerza Pública y principalmente buenas tardes para los vecinos de la Comunidad de Pueblo Nuevo de Mogote. Hoy vamos a estar en celebración de una sesión extraordinaria municipal con un tema específico que es la delimitación geográfica del caserío Pueblo Nuevo para una eventual formación de una asociación de desarrollo para la comunidad. Antes vamos a comprobar el quórum y dar la apertura oficial. Como regidores propietarios tenemos a la compañera Giselle Chavarría Cruz, el compañero Juan José Núñez, la compañera Ania Molina Chévez y este servidor José Alfredo Jiménez. En ausencia del compañero regidor Michael Vargas no tenemos suplente, por lo tanto el quórum va a estar conformado por Giselle, Ania, Juan José y este servidor. De esta manera vamos oficialmente por abierta la sesión y vamos a hacer la presentación del tema o de la agenda del día. Generalmente las sesiones extraordinarias son de un tema único, la convocatoria como tal y se pueden anexar a conveniencia de los señores regidores, se pueden anexar algunos temas adicionales. En este caso la convocatoria se hizo para una audiencia para la comunidad de Pueblo Nuevo con el tema delimitar geográficamente la extensión del caserío y en un futuro puedan tener su propia Asociación de Desarrollo Acuerdo 2066-2022. Sí, estamos con bastantes problemas de sonido, yo creo que por ahí. Entonces, ¿ahí? Ahí un poquito mejor. Ok. Sí, este es el tema principal de la convocatoria. Sin embargo, yo quería antes de aprobar la agenda que si podemos agregar un par de puntos ahí que nos interesa. Un segundo punto sería la que nos urge dejar hoy adjudicada la licitación 2023-LE-1040101 que dice contratación de servicios de seguridad privada de instalaciones municipales. Este sería el segundo tema. El tercer tema sería una solicitud de azueto que nos hace la parroquia San Caralampio de Abagaces. Y un tercer tema, que es un tema abierto, que lo estaríamos llamando desarrollo comunal, que es la parte final y abierta para todos los vecinos exponer nuestras inquietudes y nuestros puntos de vista. ¿Estamos de acuerdo, compañeros, que la sesión se lleve a cabo con esta voz de orden? No, 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 Celsia, la seguridad, todo lo que se va a hacer con la parte. ¿Estamos de acuerdo? Compañeros, la dispensamos y la aprobamos con cuatro votos a favor y cero en contra. La parte de primera que vamos a ver, obviamente, es la parte de la delimitación geográfica de Pueblo Nuevo ante una eventual creación de una asociación de desarrollo y el cumplimiento de los requisitos que conlleva este trámite. Creo que el primero, y Gisela ahí tal vez ya le doy la palabra a Gisela para que ella nos explique la matología que se ha llevado hasta el momento. El tema principal es la delimitación y de ahí para abajo vienen los demás requisitos, las 100 personas y todo lo demás, los estatutos y todo lo demás. Pero adelante, Gisela. Vamos a hacer, la dinámica que vamos a manejar es la siguiente. Si terminamos el tema con Gisela y abrimos las preguntas de una vez, para no dejarnos hasta el puro final, abrimos las preguntas relacionadas con lo que está disponiendo Gisela en este caso y así tema por tema para no ir acumulando. Adelante, Gisela. Buenas tardes. La asociación de vecinos conformada por mi persona, Kenneth, Don Eliezer, Deyanira, William y Yesby, hemos iniciado el proceso de conformación de asociación de desarrollo adscrita a Dinadeco, no una asociación privada, sino una asociación comunal. Fuimos a Dinadeco y el primer requisito que nos pide Dinadeco es definir los límites de pueblo nuevo, porque después de definir los límites, se definen los habitantes, ellos vienen a inspeccionar si tenemos escuela, iglesia, salón comunal, etcétera, etcétera. Entonces, en este proceso consultamos a la municipalidad cuáles eran los límites y ahí tuvimos una discrepancia entre los pobladores, uno de ellos, Don Eliezer, que es uno de los más antiguos de vivir acá, entonces habían diferencias. Por ese motivo decidimos, Ania y yo como regidoras del pueblo, solicitarle al consejo municipal que hiciéramos una sesión y hoy quede definido por acuerdo al consejo municipal los límites de pueblo nuevo, para que ya con esos límites nosotros vayamos a Dinadeco a iniciar ese proceso que es hacer la asamblea y todo lo demás. Pero el primer paso es definir los límites, tanto en la municipalidad como nosotros como vecinos. Entonces, en esto es lo que estamos y Marcos de Catastro hoy nos va a exponer las conclusiones a las que se llegaron y si nosotros estamos de acuerdo, lo votamos y si no, pues deliberamos para llegar a un acuerdo. Adelante, Marco. Bueno, antes de todo, buenas tardes otra vez, perdón. Bueno, quiero indicarles que en la municipalidad no existen mapas, digamos, oficiales, por lo que no hay, digamos, un límite al cual uno pueda, digamos, no hay que vincularse. Entonces, básicamente lo que hicimos nosotros en la municipalidad en Catastro fue una investigación registral de Catastral, quiere decir que nosotros lo que hacíamos era ver los planos y ver el registro y lo que indicaban estos en la situación, en la parte que dice situado en, pero ya vamos a llegar a ese parque. Entonces, en el oficio este que está aquí, que es el MVCB IV-2022, digamos, se realizó una propuesta, puedo decirle que la propuesta, digamos, original con base en análisis catastral y registral de los planos y las fincas aledañas. Sin embargo, como le indicaba Giselle, se hizo, digamos, una verificación o se, digamos, solicitó una verificación para la delimitación, pero en sitio. Eso quiere decir que nosotros vinimos acá y hicimos una gira con don Álvaro García y con don Iglesias Villalobos aquí presente. Y se recopilaron coordenadas de dos puntos, uno de los extremos oeste y norte, los cuales pueden apreciarse en el anexo 2, por eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, básicamente esos dos puntitos que se ven ahí, voy a señalarlos acá, este punto y este punto fueron los que fueron tomados en campo. Este punto número uno queda 800 metros hacia el norte, donde estamos situados ahorita, hacia allá, ¿verdad? Y este otro punto queda 1.3 kilómetros hacia el oeste de Celsia, que es bastante lejos. Entonces, una vez tomando los puntos como referencia, estos puntos se incluyen en en Joséico Municipal, y junto con la primera propuesta, la que se había hecho antes, y entonces lo que se somete es una revisión de todos los puntos aledaños, digamos planos aledaños a estos dos puntos, y de los cuales se extrae la información de la ubicación. En la coordenada tomada, por ejemplo, en el extremo norte, es encontrada dentro del límite propuesto originalmente, sin embargo la coordenada oeste se encuentra afuera de una forma considerable. En el extremo oeste, don Eliezer expresó el límite históricamente que pudo haber llegado al costado sureste de la entrada hacia Barro de Los Ángeles, que hay como un desfogue. Sin embargo, en el estudio realizado se encontraron indicios de estos, digamos, que hubiera retificado en los planos. Y como don Eliezer le explicó ahora, la idea es que llegamos juntos a una conclusión, ¿verdad? O que ustedes lleguen a una conclusión, estamos con nosotros. Ahora sí. Ese punto en el extremo oeste, el último párrafo de esa filmina dice, en el extremo oeste don Eliezer expresó que el límite históricamente pudo haber llegado hasta costado sureste de la entrada de Barrio de Los Ángeles. Don Eliezer me explicó que es la… por donde vive Galloelata, perdón que no queden actas que dije Galloelata, yo no sé cómo se llama ese señor, pero que ese zanjo era el límite que antes se usaba, aunque para todos nosotros los pobladores marco, es el río Guayabo, aquí a donde Don Ovidio Lobo es el que siempre nosotros como pobladores hemos dicho que es Guayabo y Pueblo Nuevo. Sí, ahí lo indica, en la primera propuesta se estableció el río Guayabo, pero hubo una confusión porque se creía que era que estaba dentro del colegio, pero en realidad creo que era una percepción del mapa, que ahorita lo vamos a ver mejor porque yo ando ya en el mapa completo. Guayabo. Entonces, cuando hicimos la investigación de los puntos, ahorita vamos a ver que básicamente lo que hacíamos era, de los puntos que estaban, de los planos que estaban alianos a estos dos puntos que yo expliqué ahorita, hicimos una investigación catastral y registral de todos los planes de los fincas. Y entonces, por ejemplo, digamos, en este plano de Don Ovidio Machado de Río Varela, aquí indica situado en Pueblo Nuevo, entonces ella aún no puede inferir que es de Pueblo Nuevo, ¿verdad? Y en este otro, por ejemplo, este es el plano anterior al plano del colegio, de la finca que era antigua de Don Roger Alfaro, y ese plano lo que indica es Guayabo. Entonces, uno podría decir, ok, después del río Guayabo, sí, Guayabo, y ya no es Pueblo Nuevo, pero vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es todos los puntos que nosotros indicamos, aquí lo que hay es un montón de planos. Y como pueden ver, algunos dicen, Mogote, 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 Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo, San Jorge, y así va, ¿verdad? No, Limonal, aquí, San Jorge, por acá, Reincontra la Cruz, por acá. Entonces, básicamente los planos lo que van haciendo es como definir hasta dónde llega, registralmente hablando, un sitio. Y se hace de esta forma porque es la única forma que nosotros obtengamos un documento oficial para definir los límites. Porque como les dije anteriormente, no hay mapas oficiales. En esa parte aquí dice Guayabo, 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 ese es el límite con el río Guayabo. Entonces, nosotros hicimos una delimitación preliminar, ¿verdad? Que es esta línea aquí en azul. El punto de este norte sí está adentro y este otro punto, que ya habíamos hablado, que es un kilómetro al oeste de Celsia, está afuera. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ok, yo me expando hacia ese otro lugar. Yo debería de conservar Mogote, pero Mogote también es otro lugar, entonces eso habría que discutirlo aquí luego. Y entonces aquí hay un zoom, ¿verdad? Ustedes ven todos los planos que están fuera de este límite indican Mogote. Excepto este que dice Guayabo, por aquí el rincón de la Cruz, Mogote, aquí en el oeste. En el este, Guayabo, 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 Guayabo. Y ahí sigue Guayabo. Y como límites, digamos que literales, son al este río Guayabo, al norte en Alfaro Segura, Jesús Chavarriga, Varela, al oeste Ricardo Murillo, Esquivel, Inversiones Varela Méndez, Sociedad Anónima y al sur José Cesario Blanco Carmona. Claramente estos son resúmenes de los límites, porque en realidad son montones de fincas con las que se colinda, ¿verdad? Si este fuera el límite final. Más o menos es un área de 890 hectáreas y eso sería. En cuanto a la delimitación. Y por acá tengo el mapa, donde más adelante, si hubiera que hacer alguna modificación o verlo más de cerca o algo así, ¿a qué se puede lograr con este mapa? Algo que nos preocupa a nosotros, bueno a varios vecinos que les pasé el mapa, Marco. Bueno, primero que todos nosotros consultamos como asociación de vecinos al Instituto Geográfico Nacional sobre los límites de Pueblo Nuevo y el Instituto Geográfico Nacional nos dijo que no tenía registro, que fuéramos a solicitarlos a la municipalidad. Entonces, quedó claro que es la municipalidad de Bagaces la que los define. En este caso, Marco, no sé si podés… La línea roja sería Pueblo Nuevo. Sí, exacto, lo que va a hacer es quitar… Pero esa es la preocupación, si usted busca el noroeste de esa línea roja… Según nosotros, nosotros como Pueblo Nuevo limitaríamos con Upala, porque en ese sentido están las fincas de los hermanos Ugalde que quedan como en un limbo. Sí, digamos lo que yo hice… Bueno, eso lo podemos ver… Ves, queda una parte que dice mogote, pero según nosotros el límite de ese lado es el río Guayabo, que nace en las alturas de esa finca y que bordea hacia el norte y pasa colindando con las fincas que usted indica, la de don Ricardo Murillo y Jesús Chavarría y que continúa dando la vuelta y es el mismo río que pasa por donde Ovidio Lobo. Ok, entonces lo podemos ver así… Bueno… Córrala cerca, que no quede en acta. Según Ríos y Chebradas, que es una capa que dio la Comisión Nacional de Emergencias, el río Guayabo inicia aquí, en este punto que estamos viendo aquí. O sea, ¿cuánto hay de aquí a aquí? Vamos a ver… 760 metros, más o menos, al norte del límite actual. Yo podría expandir el límite e irme por aquí hacia el río. Después los otros planos indica Mogote… Entonces, si esos planos indica Mogote… Es que es la finca de los hermanos Ugalde. Ok, entonces Mogote sería… Pero usemos el río, que es el naciente de agua que nos provee a nosotros. Ok, entonces se va arriba. Buenas tardes compañeros de vecinos y los de la municipalidad, bienvenidos. Yo lo veo como más fácil, como para… Aquí conversábamos, a veces sería bueno ver lo que son las aguas. Las aguas al final son las que determinan cuál escogen para Opala y cuál escogen para acá. Entonces, ¿por qué no tomar aquella quebrada que está después de Celcia? Y ahí tomar esa hasta arriba, hasta el parque, digamos, o no sé, digamos, hasta dónde, que llegue hasta la zona de Opala. Al final de cuentas ahí no hay cacerío, pero se vendría sobre la línea de Opala y tomaría toda esta finca, la de los Álvarez, la de Marcos Alvarado, perdón, la de los Ugalde y ahí ya tomaríamos sin mucho costo para… Igual este río de Guayao hay ahí. Este río, digamos, de Acción de Ovidio, usted lo toma hasta arriba y ya… Son los límites más naturales que hay y fáciles de determinar. Aquí sería determinar este aquí. ¿Cuál sería el de acá? Que sería el más costoso, creo yo, de determinar, el del sur. Pero si tomamos aquella quebrada después de Celcia y la tomamos arriba y la pegamos a la línea de límite de Ufala y se viene para acá, ahí tomaría todo ese sector que ya abarcaría… De todas maneras, como dice Giselle, si no lo hacemos así, eso caería en el limbo, no pertenece… Bueno, sería de San Jorge o no sé de dónde. Marco, la quebrada que menciona Dudei es la quebrada de los Matarrita. ¿Es la que don Elias se nos llevó aquel día? Ah, bueno, ok, sí, es en este punto que está acá. Aquí no sé si pueden verlo. Aquí estoy, ¿ven? Bueno, entonces, digamos, lo que digamos el último bote, lo vamos a tomar como parte de Pueblo Nuevo. Nada más una observación, para que quede en actas, el que va a hacer uso de la palabra me dice claramente el nombre y la comunidad que representa. Posiblemente todos seamos Pueblo Nuevo, pero sí para que quede registrado en actas, por favor. Pueblo Nuevo, 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 por favor. Para que nosmsen más, bueno, tal vez no me ubico y quería preguntarle a Marco, esa naciente donde lo pusieron ahí, que tan largo esta el centro del Rincón de La Cruz? Porque en el mapa dice Rincón de La Cruz. Entonces, ahora estos límites los estamos haciendo para Pueblo Nuevo, no sé si hay gente de aquí del rincón o del mismo San Jorge que podían opinar también ellos para ver hasta dónde llegan estas fincas que se marcaron, que dicen mogote, porque también en algún momento estos otros poblados van a querer hacer asociación y sería bueno, si ya están delimitados y todos están de acuerdo, marcarlos de una vez para que estos lugares ya tienen el comité de vecinos, entonces que también puedan tener sus límites y estar de acuerdo, pero no sé si me ubica ahí un poquito con lo del río Guayau. Sí, yo es que estaba poniendo internet para ver si entraba a Google, porque es mejor con la fotografía de Google Earth debajo del mapa, porque no es más. Bueno, avancemos, vamos a ver, rincón de la cruz queda como, yo ahorita lo estaba midiendo cuando usted está diciendo, don Bernal, queda como a 2.4 kilómetros hacia el norte del río Guayau, bueno casi 3, imagínense, aquí está, 3.4 kilómetros hacia el noreste. Con respecto a lo que se dijo sobre San Jorge, yo pienso que es una buenísima idea, porque en realidad si nosotros llegamos hasta la quebrada Matarrita, estaríamos casi en San Jorge, de ahí a San Jorge hay 1.6 kilómetros. Entonces, como no existe tal sitio como, o no sé si existe un sitio, como decir Mogote, como un centro de población, deberíamos de dividir los planos que dicen Mogote y los que dicen San Jorge. Es decir, que los que dicen Mogote van a ser parte, algunos de Pueblo Nuevo y otros de San Jorge, tomando en cuenta la quebrada Matarrita como el límite entre San Jorge y Pueblo Nuevo. No sé qué les parece. Bueno, mi nombre es Kenneth Ugalde y también vecino de Pueblo Nuevo. Bueno, la observación que nosotros teníamos, porque lo hemos estado analizando, es justamente lo que acabas de mencionar, que para nosotros lo que se refiere a Mogote como tal, siempre ha sido Pueblo Nuevo. O sea, nosotros siempre lo hemos considerado como Pueblo Nuevo, porque aquí no hay un caserío que se llame Mogote, ni nada por el estilo. Digamos, todas esas fincas hacia el norte y esa quebrada del aguacate o de los matarritas, como le quieran poner, siempre ha sido como esa división geográfica. Y después, en la parte norte hay una cordillera y bueno, los que son de aquí, los que tal vez tengan un poco más de tiempo, creo que lo comprenden bien, que es lo que estábamos hablando, que es lo que vive Rincón de la Cruz y lo que vive Pueblo Nuevo, que es creo que donde Bernal se está refiriendo a lo del acueducto, el acueducto está a este lado, creo que hay otro, al otro lado, alguien mencionó, pero el que está a este lado de la cordillera es lo que también siempre se ha considerado como parte de Pueblo Nuevo, de Mogote. Entonces, era tal vez la observación, porque ya hay San Jorge, aunque está un poco más cerca, pero de esa quebrada para allá es lo que se considera San Jorge. Sí, es que San Jorge todavía va más para allá, pero no sé si quedó claro esa parte. No sé si te ubicabas con la finca que es de Meri y allá donde está lo de Marcón, donde se instaló la torre de medición, al frente hay una cordillera que pasa ahí, un cerro. Sí, donde hicieron el rally y toda esa cuestión, de la finca de Uber Murillo, ahí hacia la derecha, ahí hay una cordillera, ahí hay un cerrito. ¿Dónde Gigi, dice usted? Ahí es donde baja una, no, ahí baja una quebrada, dice. Vamos a ver este tema. Yo quiero que a Marcos le quede bien claro lo que se está hablando. Marcos, aquí estamos en una sesión oficial, pregúntale las veces que tenga que preguntar, el espacio es de ellos y suyo, para que ese mapa salga de verdad. Bernardo, ¿estamos claros con lo de…? Sí, estamos claros con lo de aquí en el norte, el límite con la parte de San Jorge, después de Celsia, es el otro tema que nos queda por resolver. Yo creo que el límite aquí con el río de Guayao está claro. Lo que sí me queda, la duda, Ken y Dudé y Eliezer, los más viejos. El otro punto que queda pendiente, que yo creo que queda pendiente es el río de Guayao, de donde Uvidio se asciende, se asciende, se asciende y ese está claro. Pero, ¿cómo lo cortamos allá para cortar para el lado del limonal, por ejemplo, o de Guayao? ¿Hasta dónde estaría llegando esa parte? Aquí está. ¿Cómo lo corta allá, o con limonal corta allá en el aire, en el norte de Guayao? Ahí sí, digamos, debería ser arriba. Es de la parte que yo digo que no importa. ¿José? ¿Corta la calle? ¿José? Sí. Digamos, no sé si… Espérame, le quede claro a Marcos. Doy mi nombre otra vez, Dudé y Che Barriga Varela de acá, ¿verdad? Que ahora no lo doy, creo. No, porque no se toma ese, bueno, ok, el río, ahí donde Uvidio. Después se tomaría la colindancia, digamos, de Uvidio hacia acá, subiría sobre la finca de Maynor Arrieta, que coge la finca de los sedeños y la sacatera, que tiene acceso para acá, coge la finca del Colombiano, que tiene acceso para acá, y de ahí ya subiría al cerro, digamos, donde está ahorita Orlando. ¿Perdón? No llega hasta la calle de la neólica, entonces. No, por eso… La calle neólica que era… No, subiría al límite de Puerto Rico. Subiría a la finca de donde está Orlando, hacia arriba, digamos, de esa finca, la que era de los… De don Juvenal Villalobos y llegaría ya a la calle, ya ahí sí. Pienso yo que ese es el más… El límite más lógico para la hora de terminar bien esa parte. Muchas gracias. Muchas gracias. De todas maneras… Marcos, usted nos va diciendo ahí cómo le va quedando el tema ahí. De todas maneras, compañeros, sí, de todas maneras, digamos que hoy, hoy, por un tema de formalismo, me parece bien la discusión que se está teniendo, aunque no vamos a tener… Sí, no estamos, para que nos quede claro a todos, y por si hay alguien de otros distritos, de otros caseridos, que nos quede claro a todos, no estamos creando un caserido nuevo. No estamos diciendo el rincón es este caserido, ni San Jorge es este caserido, ni Limonal es este caserido. Estamos creando la delimitación de Pueblo Nuevo para un asunto de creación de una eventual asociación de desarrollo. Los consejos municipales, como tal, las facultades no nos alcanzan para crear este tipo de límites geográficos, para eso existe el Instituto Geográfico Costarricense. Lo que sí podemos hacer es este tipo de reuniones para ayudar, si fuera al Instituto Costarricense o a Dinadeco, para crear y hacer sus gestiones. Entonces, yo pensaría que con lo que se habló de la parte de San Jorge, lo que se habló con la parte de, este, en Rincón de la Cruz, con lo que se acaba de decir aquí de la parte del sur, digámoslo así, de Río Guayao, con Ovidio Lobo, y la parte de que era juvenal y subir hasta la finca que tiene Conejo ahí, que no sé cómo llamarle ahí, bueno, Don Orlando, perdón. Este, entonces, yo creo que, que nos, que tomemos el acuerdo de que este sería el límite natural que nosotros estaríamos definiendo para una eventual asociación de desarrollo de pueblos nuevos. Pero, lo que necesitamos principalmente es que los vecinos estén convencidos y que no vayamos a dañar los intereses de los demás casas heridos, porque tampoco se trata de eso, ¿eh? Porque no, no se trata de que, de que yo me extienda hasta allá y arrincone a Rincón o arrincone a San Jorge y cree, que en lugar de crear un asunto de desarrollo comunal, como una asociación de desarrollo, estemos creando un asunto de división vecinal y comunal, que ninguno queremos eso, obviamente. Entonces, yo creo que esto tiene que ser un tema muy maduro, muy, muy consensuado. Yo creo que no. Si alguno cree, considera que lo estamos haciendo, yo lo veo razonable. No sé, Eliezer, ¿cómo lo ve usted que… Eliezer? Préstele un micrófono. Le pregunto a Eliezer porque Giselle dice que es de lo más antiguo, de vivir aquí. Al respecto, en realidad yo no veo la confusión, porque no estamos peleando absolutamente nada. El caso, voy a retomar desde el Rincón de la Cruz, que no nos estamos metiendo, desde un principio estamos sabiendo que estamos delindados por medio del río Guayao, y el río Guayao se desprende desde la Loma, arriba donde están los hogares, y baja dividiendo el Rincón de la Cruz, eso lo tenemos muy claro. El otro punto que veo muy claro también es el camino hacia Limonal. Nos estamos pasando de la calle, estamos de la calle para acá. Inclusive, la finca donde está Orlando, que esa escritura salió a mi nombre, yo la escrituré en Pueblo Nuevo. Por tanto, la finca que era de mi papá, abajo también, está escrita en Pueblo Nuevo. Y se va ahí, ya el proyecto de Fila Mogote, que es el otro proyecto eólico, ese está en Limonal, ya no nos estamos metiendo allá. El caso de Mogote, yo escuchaba y me preocupa que estaban haciendo otra comunidad aparte, y la parte que llaman Mogote siempre ha pertenecido a Pueblo Nuevo, porque es acá donde han venido todos los chiquillos a la escuela, no hay otra escuela más cerca que la de Pueblo Nuevo. Por tanto, no veo el problema, porque vaya uno a criar una controversia con las demás comunidades y sabemos dónde, cómo está. Ok, estamos claros, estamos claros, compañeros, para tomar el acuerdo en función de ustedes, ¿verdad? En función de los vecinos, porque para el Consejo Municipal nosotros nos vamos y en el Consejo Municipal de los Futuros, ahora porque está Giselle, hace 70 años yo y así, y yo, pero en Consejo Futuros tal vez no vamos a estar a las mismas personas, y que quede claro y que quede en actas que nosotros estamos tomando este acuerdo en función de una solicitud expresa de Pueblo Nuevo, como una delimitación geográfica para la creación de una asociación de desarrollo y como un eventual aporte, si fuera el caso que en el Instituto Costa Ricense de Geográfico no existe esa delimitación, pues si quiere que se tome esto como un aporte, pues también, pero de acuerdo con lo que ustedes están planteando. Voy a, antes de, antes y para que queden actas, aunque la votación vaya por otro lado, yo quiero que los vecinos levantemos la mano si estamos más o menos de acuerdo con lo que estamos hablando. ¿Les parece? El acuerdo lo tomamos aquí al interno, pero si les parece que levantemos la mano con lo que estamos hablando, en los términos que le estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Es fácil que prácticamente por unanimidad se está tomando este acuerdo. No me queda claro en la naciente, en qué lugar queda, queda siempre al lado por lo nuevo, porque el análisis hubo una cierta pregunta ahí con respecto a la naciente, no es lo único que necesito que me aclaren. Si quiere, y así de una vez pregunto lo mismo que usted está preguntando, de la naciente a la izquierda del río Guayao, para la izquierda, de allá para acá, ¿verdad? Bueno, de aquí para allá más bien sería, a la izquierda es pueblo nuevo. Así es, ¿verdad? No, 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 o de aquí para allá, a la izquierda es pueblo nuevo. ¿Sí? Así es, Marcos. Eso es lo que yo les iba a preguntar, porque, digamos, para mí ya está listo el límite este y el límite norte y el oeste, pero en el límite sur no comprendí muy bien, especialmente porque no me sé los nombres de esas personas. Pero lo hacemos desde la quebrada matarrita, que es esta, en la calle, aquí bajando. Ustedes me dicen, lo podemos hacer así y lo cerramos acá. O habría que tomar la quebrada matarrita hasta abajo y llegarla a un punto ahí. Sí, pero es que no sé dónde, no sé exactamente dónde están las personas, digamos, lo que ustedes han estado mencionando. Lo que sí me gustaría es que si no podemos definir el límite sur, bien, que me apunte los nombres de esas personas para yo buscarlas en el mapa. O si no, tomar como acuerdo que en el sur llegue hasta la calle o algo así. Sí. Ya, ya, es que como no hay internet, la computadora está pensando y pensando y pensando. Gracias. 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 Es que los ríos son un límite natural, no son de nadie. La naciente, perdón, es acá, es este punto que está aquí. No tengo internet como para verlo mejor, pero es este punto. Entonces lo que yo consideré era que todos decíamos que al noreste el río Guayao ya era rincón de la cruz, entonces yo lo que hice fue seguir las fincas hacia el norte, hasta llegar al límite. Que es su pala, Mar. Como pala, exacto. Exacto. Eso es. Ok. Se somete a votación la modificación del oficio MV-CBIV-OFI-0023-2023, en su última página, en donde dice que los límites del cacerío de Pueblo Nuevo, de Mogote, entre paréntesis Guayabo, Bagaces, Guanacaste, serían al este con el río Guayao, al norte, en Idalfaro, Jesús Chavarría Varela, que son fincas, entre paréntesis, límite río Guayao, al oeste, Quebrada Los Matarrita, al sur, José Cesario Blanco Carmona, conocido como el difunto Juan Vargas, entre paréntesis, entre paréntesis, límite río Guayao, para este límite, la comunidad designa al señor Eliezer Villalobos Mesén, para cualquier consulta adicional, y al noroeste, limita con upala. Se somete a la dispensa de comisión. Como para dejarlo más, como más, sin joder a nadie, digámoslo así, ni a Rincón, ni nosotros, porque ahí estaría, ellos que más conocen, porque ahí era la finquita de Don Claudio, esa finquita está quedando al lado del Rincón, y esa finca, el acceso es totalmente para ese lado, que por qué no tomar de cierta parte de la quebrada, digamos, la cresta, no sé si es una palabra correcta, de la montosa, de ese cerro que viene hasta acá, hay una… Sí, no, pero la que va para arriba, la línea que va… Es de mogote, digamos, pero cierta parte de la quebrada, irse como sobre la línea que era de Don Claudio, la finca, los límites de Don Claudio, la finca, yo no sé hoy de quién está, bueno, eso es de Mary, ahora Mary Palma, entonces, hay que tomar esa parte, que es al final de cuentas, es como la parte más alta de ese cerro, que coge para el lado del Rincón y de ahí, lo de ahí para el otro lado. No exactamente la quebrada, sino como la cresta, en la parte más alta del cerro, hacia acá. No, lo de los plinios queda a aquel lado, del cerro para allá. Por eso pega, pero igual en el alto, en, digamos, en la parte más alta de ese cerro. No, 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 es como más hacia la derecha, como dice usted. La de los plinios, esa, digamos que esa es la del cerro, entonces, lo de los plinios es de aquí para acá y de aquí para acá es la otra finca. Ajá, esa quedaría en el rincón y la otra ya quedaría en el rincón y la otra ya quedaría en el rincón. Ajá. Pero si ponen la quebrada, quedaría, quedaría abajo, digámoslo así, el límite. Para seguir con lo mismo, en realidad, yo no voy a tratar de la confusión. Acuérdense que estamos hablando del rincón de la cruz y las fincas que ustedes están mencionando están en la Montosa. Esa de Marcón, ya las aguas, la mayoría de las aguas de la rica de Marcón giran hacia el norte, eso es Montosa, eso pertenece a Opala. Y el rincón de la cruz se forma de la escuela para acá a pegar con nosotros en el caso de Pueblo Nuevo. Sí, ok. Ahora, lo que dice Udey, yo lo entiendo perfectamente. Y hay cantidades de comunidades que pertenecen a un cantón y las fincas salen para otro. Es en el caso de la finquita que él está mencionando, que está en Opala, pero que sale para este lado. Sin embargo, hoy es de llanera que don Claudio había sacado un plano en Pueblo Nuevo de Bagaces de esa finca donde está la nacienda. Entonces, no se estaría discutiendo más de ahí, sino que esa agua que forma la quebrada que viene formando el río Vellao, son las mismas aguas de la nacienda. He dicho. Gracias. Yo quería hacer una cosa última, nada más, al norte independientemente si es después de la cabra o no, ya existen planos registrados con rincón de la cruz. Entonces, eso de las aguas hacia un lado o hacia otro, habría que verificar si están a este lado o no los planos que indican rincón de la cruz. Sí, porque ya están dentro del rincón de la cruz. Y es que independientemente si buscan de un, digamos, de aguas arriba o aguas abajo, como sea, digamos que lo llamen, o pues para acá o para allá, como sea, si ellos ya están inscritos en rincón de la cruz, están inscritos en rincón de la cruz. Sí. Se somete a vos. En la última votación, modificar el oficio MB-CBIV-OFI-0023-2003, en la última página, en donde se indican los límites para el caserío Pueblo Nuevo de Guayabo de Bagaces, Guanacaste, en donde al este va a limitar con el río Guayabo, al norte con las fincas de Nidalfaro y Jesús Chavarría, entre paréntesis, límite río Guayabo, al norte con José Cesario Blanco, conocido como el difunto Juan Vargas, entre paréntesis, límite río Guayabo, y al noroeste con el cantón de Upala. En este sentido, para mayor claridad, se designa al señor Eliezer Villalobos Mezen, para que colabore con Marcos en la modificación y delimitación del oficio final para la comunidad de Pueblo Nuevo. Entonces, compañeros, si les parece, estaríamos de acuerdo, Juan José, Giselle, Ania, en aprobar el... en tomar este acuerdo municipal en el término en el que lo está planteando la compañera Giselle, y haciendo énfasis en que es un acuerdo en función de que quedan algunos puntos por ir afinando, y que en la persona de don Eliezer se estaría coordinando con él cualquier eventualidad. Estamos de acuerdo, compañeros. Lo dispensamos y lo aprobamos en esos términos con cuatro votos a favor y cero en contra. Estamos con el primer tema. Después van a ir... Vamos a abrir la sesión, pero vamos a avanzar. Ok. Nosotros habíamos modificado la agenda para aprobar una adjudicación de una contratación y el tema del asueto. Entonces, vamos a hacerlo como un tema de... al interno, sin modificar la agenda. Sí. Dentro de los temas está la seguridad comunitaria, que es un tema que nos interesa muchísimo a todos, y están los compañeros representantes de la Juez República para que nos ayudaran un poquito con este tema. Sin embargo, los están llamando a un operativo. Entonces, tienen que ausentarse. Y no sé si usted nos quiere dejar aquí un mensaje antes de... ¿Está bien? Segundo. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Sandra Segura. Trabajo en la delegación de Abagases, lo que es en el área de programas preventivos. En programas preventivos tenemos diferentes actividades, lo cual se enfoca mucho en comunidades, en centros educativos, y de la misma manera también en comercio. Nosotros acá tenemos un grupo formado, lo que es en seguridad comunitaria, hace muchos años. Pero dado la inquietud de muchas personas que desconocen el tema en seguridad comunitaria y en algún momento les gustaría participar de ellos, pues hoy nosotros traemos la inquietud. Yo lo único que les puedo dejar a ustedes como mensaje es verdaderamente tomarlo, como dicen, muy en serio. Seguridad comunitaria se organiza, proyecta y planifica todo lo que es el bien ciudadano. Entre ellos tenemos diferentes actividades con familias, con niños, con adolescentes, con parejas, y entre ellos vienen temas muy importantes, lo que tiene que ver violencia doméstica, violencia entre familiar, trata de personas y en apoyo legal tenemos también otros temas que son muy importantes que hoy en día se están hiriendo de la mano muchos ciudadanos. Se está dando en la ciudadanía que como el juez o el fiscal suelta, vamos a agarrar la ley en nuestras manos. Y si entró en mi casa y yo estoy armado, simplemente saco el arma y le disparo, porque estoy en mi casa, viene el otro, la aprehensión civil. Ah, como entró y me robó tantos aguacates y me robó las mecedoras y me hizo daño, lo agarro, lo amarro y como decimos alotico, y les pego una buena majada, porque me hizo daño. Entonces, dado a esas situaciones que se vienen dando, nosotros tenemos charlas para orientar al ciudadano. Hasta donde como ciudadano nosotros podemos actuar, hasta donde como oficial de policía nosotros podemos intervenir. Dado a esta situación, esto era lo que nosotros le traíamos a ustedes, pero hasta aquí nos llega el asunto. Nosotros en este momento, mi superior y mi persona, pedimos disculpas, tenemos que retirarnos, tenemos una agenda bastante cargada en el asunto, de lo mismo que les estaba comentando, que se viene dando a nivel nacional y a nivel del cantón. Yo les dejo la inquietud a ustedes, las personas que quieran organizarse o retroalimentarse en seguridad comunitaria, ¿por qué digo retroalimentarse? Porque hay personas que lo recibieron, pero no todos. Entonces, si esas personas quieren ingresar a ese programa, yo les invito para que de alguna forma, con esta señorita que tengo acá, me dejen la lista de asistencia, la lista de asistencia no, perdón, la lista de personas con nombres, apellidos y número de cédula claros. Y yo me pondré de acuerdo con ellos y en el momento en que ustedes quieran, impartiremos las charlas como refrescamiento. No formar un grupo, quiero que me entiendan, aquí tenemos seguridad comunitaria. Lo que vamos a hacer esas personas que no lo han recibido, los vamos a traer y van a ser un soporte a esas personas que ya lo recibieron. Para nosotros fue un placer compartir con ustedes y muchas gracias. Ok, muchas gracias a los compañeros de la Fuerza Pública, igual estamos a la orden. Vamos a seguir con la agenda. El siguiente tema es la aprobación del acto de adjudicación del procedimiento de SICOB 2023-LD-1-4010-2001, adquisición de combustible para vehículos, equipos y maquinaria municipal. Gracias. 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 Perdón, porque nos habían pasado otro consecutivo. El consecutivo que estaríamos haciendo, el acuerdo de recomendación del acto final de adjudicación es asociado al procedimiento 23LE-1401001, denominado Contratación de Servicios de Seguridad Privada de Instalaciones Municipales mediante el SICOP. Seguramente, este acuerdo o esta adjudicación está contemplada según lo que se recibió el martes anterior en el consecutivo 3282 y los estaríamos aprobando en los términos planteados según este consecutivo, si les parece compañeros. Lo dispensamos y lo aprobamos con cuatro votos a favor y cero en contra y dejamos este acuerdo en firme de una vez para que se pueda tramitar lo antes posible la adquisición de estos servicios. ¿Les parece compañeros? Con cuatro votos a favor y cero en contra lo declaramos en firme. El siguiente acuerdo que estaríamos tomando es, de acuerdo a lo que se planteó en la sesión anterior en el consecutivo 3283 y de acuerdo a lo que se está recibiendo, se acuerda solicitar ante las autoridades que correspondan el asueto para el día lunes 5 de junio del presente año para el cantón de vagases que se solicite ante las instituciones correspondientes y en las condiciones que estas instituciones ya lo tienen regulado, generalmente para lo que son instituciones públicas o empleados de instituciones públicas según solicitud del prefítero Luis Humberto Quesada Bermúdez y establecido en el consecutivo 3283. Entonces, si le parece compañeros, enviar esta solicitud, aprobar el envío de esta solicitud con cuatro votos a favor y cero en contra y lo declaramos en firme de una vez para que se tramite lo antes posible con cuatro votos a favor y cero en contra. Ok, estos eran los dos puntos adicionales que teníamos para el tema de la agenda o los tres puntos principales, lo de la delimitación que ya tomamos el acuerdo, la adjudicación y lo del asueto. Ahora vamos a entrar a un tema abierto para la comunidad que se estaría llamando desarrollo comunal y es donde vamos a hacerlo de una forma ordenada para ir avanzando, tocando la mayor cantidad de temas posibles, donde el que tenga algún tema que le interese, que se vea, me levanta la mano, me da el nombre y el tema a desarrollar y yo los voy llamando, yo los voy llamando para… nada más me dice el tema, el punto. Antes sí quisiéramos tener un momento, antes de empezar con el tema comunal, con Celsia, que tienen los vecinos y Celsia algo que comentarnos, le damos la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Rojas y estoy encargada del Departamento de Administración de Recursos y Gestión Social. Es un placer para Celsia poder estar el día de hoy con todas las distintas a las que les quedó de espaldas, hemos tratado de trabajar con las comunidades cercanas a Celsia, igualmente con Pueblo Nuevo, que es uno de los que más se ha trabajado y que han tenido más disposición para trabajar con nosotros. Hace meses venimos con una serie de robos en cuanto a las máquinas, a lo que son las de las hélices y por eso queríamos el día de hoy asistir y pues terminar realizando una reunión como esta para poder fortalecer lo que es el grupo de comunidad segura, ¿verdad? E integrarnos a lo que es también poder ayudarles con lo que es la seguridad y demás. Gracias. Muchas gracias Andrea, tal vez para informarle no solo a Celsia sino a todos los vecinos, el Consejo Municipal en conjunto con la Federación de Municipalidades de Guanacaste y con la Administración hemos tenido una presión permanente sobre el tema de la seguridad en el Cantón. Lo último fue hace como 22 días, tal vez, que tuvimos una sesión con el Viceministro de Seguridad ahí en el Consejo, le planteamos que no puede ser posible que tengamos 7 años y en esos términos se lo dividimos, 7 años de estar escuchando la misma historia permanente y estos señores, que en pleno 621 una comunidad como Río Naranjo no tenga una delegación policial, que una comunidad como Fortuna, que es estratégica para dejar y salir gente y todo, la delegación cerrada, que las patrullas varadas, que dos policías atendiendo que no tengamos una oficina cercana para plantear denuncias ante el OIJ, que la gente, la delegación de Bagazes como orden sanitaria del Ministerio de Salud porque está inaventable. Entonces, hay un montón de situaciones y la, digamos así, la ubicación estratégica del Cantón de Bagazes con conexiones hacia el sur, perdón, hacia el norte, hacia Cañas, hacia Liberia, hacia la frontera, hacia el sur, donde entran y salen personas sin ningún control y un servicio de seguridad de esas condiciones y la misma historia, 7 años, 8 años, 10 años seguidas. No tenemos efectivos, no tenemos policías, ese es el presupuesto que tenemos. No tenemos, aquí no me voy a mentir, Duday, Eliezer, tal vez Dudenok. ¿Cuántas veces las asociaciones de desarrollo no son las que tienen que reparar las patrullas? Porque el ministerio ni para eso. Entonces, la inquietud suya es la inquietud de todos los dos. No solamente ha sido el robo en cuanto a Celsia, sino que también una de las escuelitas más pobres que hay en este momento, que es San Pedro y que tiene recursos muy limitados, le hicieron un robo bastante grande en estos días pasados. Y le robaron desde la cena que tenían para el resto del mes, de los alimentos de los chiquillos, se llevaron hasta las cucharas, tenedores, olla arrocera, licuadora, todo. Los dejaron prácticamente sin nada, ¿verdad? Entonces, la intención también que teníamos nosotros era hacer una cadena de vigilancia en cuanto a cámaras para poder gestionar el ingreso y la salida de personas por estas calles que son las más principales. En cuanto a, si lo vemos así, el AMPA quisiera salir, hay muy pocas escasas salidas. Y entonces, lo ideal es tratar de poder verificar y cerciorarse de quiénes son y poder tratar la herida, como decimos, ¿verdad? Que podamos crear alianzas, principalmente para la colocación de cámaras. Y que este sea un tema comunicado y en términos campesinos lo suficientemente cacareado para que la gente entienda que no se le estamos poniendo fácil a la gente, por lo menos en lo que a nosotros nos corresponde. La colocación de cámaras, obviamente, sin cacalear mucho los lugares y en qué punto y todo ese asunto, pero sí la colocación de cámaras, que sea un tema ide y tal vez ahí nos unimos a Celsia en esa inquietud y si hay que unir esfuerzos también, pues también uniremos esfuerzos como consejo municipal y como municipalidad, que estoy seguro que en la persona de doña Eva vamos a contar con ese apoyo. Pero sin dejar de lado lo que decía la señora también, ¿verdad? El tema preventivo, el tema de seguridad comunitaria, el tema de comunicación entre vecinos, el tema de que no se la estemos poniendo tan fácil a la gente. Entonces, más bien le tomamos la palabra a Celsia en el sentido de que si hay que unir esfuerzos, nos ponemos a la orden, las veces que sean necesarias, las reuniones que sean necesarias para que este tema podamos decir que estamos avanzando. No sé si hay algo más, compañeros, con el tema de Celsia. Y de verdad, de verdad que como gobierno local nos preocupa muchísimo el tema que a ustedes obviamente nos preocupa, porque, o sea, no queremos poner en dimensión quién es más importante ni quién es menos importante, pero como país, como comunidad, como región, ni que se le roben toda la cometida eléctrica a un aerogenerador de Celsia, ni que se le roben toda la leche y pinito que tienen los chiquitos de la escuela de San Pedro. Pero ninguno de los dos extremos, ninguna de las dos cosas, tenemos por qué aceptarlas porque la afectación en escala, al fin y al cabo, viene siendo la misma y viene siendo igual de preocupante que estemos pasando por esta situación. Entonces, nos ponemos a la orden y aquí estamos, para que ustedes como vecinos y como empresas nos indiquen. Ok, ayuntos varios de Yanira. Ok, ayuntos varios de Yanira. Bueno, buenas noches. Primeramente, un saludo a la comunidad de Pueblo Nuevo, ¿verdad? Agradecidos por estar acá, la invitación que nació desde un principio, ¿verdad? Para ver los límites de la comunidad. Dando seguimiento al tema que habla la compañera de Celsia, a mí me gustaría promover un acuerdo, invitar a Celsia a una audiencia, cuando el Ministerio de Seguridad, de igual forma ellos se programen con nosotros, una audiencia a la sala de sesiones, con el fin de que ellos conozcan el aporte que Celsia puede dar a la comunidad de Pueblo Nuevo y de igual forma al distrito de Mogote. Entonces, me gustaría promover, compañeros, una audiencia donde asista el Ministerio de Seguridad Pública, Celsia, como parte de responsabilidad social con las comunidades y de igual forma para el distrito de Río Naranjo, que llegue Cope Guanacaste, que también tiene eólicas por la zona del distrito de Río Naranjo, para ver lo que es los temas de seguridad en conjunto. Y así, pues, llevar la idea de seguridad comunitaria y otros que el Ministerio de Seguridad Pública, pues, tiene a la mano. De igual forma, darle seguimiento a lo que el viceministro se había comprometido en sesión anterior. Entonces, me gustaría, compañeros, que hiciéramos un acuerdo de audiencia con las instituciones privadas y el Ministerio de Seguridad Pública. De igual forma, la síndica de Río Naranjo me indica invitar a esa audiencia a la hacienda Montezuma, que está ubicada en el distrito de Río Naranjo, para ver los temas de apoyo en temas de seguridad comunitaria. Ok, compañeros, entonces, Maranela, para esta audiencia no tenemos fecha, ¿verdad? No se han comunicado, todavía no han asignado fecha. Propuesta por el viceministro. Un segundito, porque parece que ya viene entrando una convocatoria al Ministerio de Seguridad, precisamente. Por eso, pero entonces, ¿convocamos a alguien a alguien a alguien a alguien a alguien a alguien a alguien? Sí, ¿está bien? ¿Y a las dos? A las dos que me he echado a alguien. ¿Es posible la respuesta y el seguimiento de las actividades de The Club de Andela, el sistema de la aprobación, el sistema de la RE, es que ellos son las participaciones. Es que nos están poniendo, precisamente viene entrando para explicarles por qué estamos en él. Está entrando un oficio del subdirector nacional de la Juerza Pública, donde nos están poniendo para el 24 de mayo a las 9 de la mañana y por hora y media para el tema de Sembremos Seguridad y donde se podría ver todo eso. El problema es que la hora la están poniendo ellos y el día la están poniendo ellos y obviamente no podemos ver, igual los vamos a atender y todo el asunto, pero ya no. Pero ya no sería en el marco de una sesión extraordinaria, sino en el marco de una reunión con estos representantes. Podría ser eso, que ustedes lo vean, si Celsia puede y las empresas que estaba mencionando y que de acuerdo a lo que se plantee en esa reunión, estaríamos llevando a cabo una sesión extraordinaria ya integral y tomar los acuerdos que sean necesarios, pero ya tener como base lo que ustedes traten en esa reunión. Entonces, con el tema de seguridad para ir cerrando este tema es… Ok. Sí, por favor. No, él lo dice. Ok. Gracias. 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 puedan asistir también, queda abierta la invitación. Estamos de acuerdo, compañeros, en esos términos y demás grupos organizados. Lo que pasa es que tampoco sabemos cuánto es el aforo que tenemos o la cantidad de personas que tenemos, pero sí los grupos organizados mínimos, asociaciones de desarrollo, por lo menos un representante de las asociaciones de desarrollo centrales. Estamos de acuerdo, compañeros, en elevar esta invitación en esos términos. La dispensamos y la aprobamos con cuatro votos a favor y cero en contra. Ahora sí, cerramos tema de seguridad. Seguimos con Deyanira, Mario, ¿alguien más con asuntos varios? ¿Kenneth? Buenas tardes. ¿Cuál es el tema suyo? Nada más el tema. Basura. Basura, ok. Mario, Bacheo, ¿Kenneth? Patentes. Perdón, perdón. Las Juanitas. Ok, Juanitas. El tema del camino de las Juanitas, el tema de los camerinos. Camerinos. Que era un presupuesto que estaba ahí. Ok. El tema de la zanja que está aquí al frente de la cancha. El tema del camino hacia el Tajo Pájaro. Ok, correcto. Y creo que eso sería. Ok. ¿Algún otro con asuntos varios? ¿Algún otro con asuntos varios? Ok. Ok, ¿quiénes? Es parte de lo que va a tocar, ¿quiénes? ¿Está bien? ¿Estamos? Ok, adelante de Deyanira con el tema de la basura. Bueno, buenas tardes. ¿Mi inquietud es? Castro Arias. Tenemos dos lunes ya en que el camión de la basura pasa antes de las seis de la mañana. Hay muchos vecinos que se han quedado con la basura igual a la escuela. Yo llamé, me contestó una señora Sandra. Me dijo que, porque yo le dije que no se puede sacar la basura el día antes porque los perros, ¿verdad? Y entonces sería peor el asunto. Entonces me dijo que había que hacer canastas para poner la basura. No sé si el reglamento dice o exige o obliga porque yo le dije que habrá personas que no tienen el presupuesto para hacer una canasta o tal vez el espacio para ponerla. No sé cuándo tomarían ese acuerdo de que va a seguir pasando. Este lunes pasó a las cinco y media. Si va a seguir pasando a esa hora, no nos avisaron. A veces ponen el anuncio de que va a pasar los días feriados. Por ejemplo, el lunes pasado creímos, no este, sino el anterior, que por ser día feriado había pasado tan temprano. Pero este lunes pasó aún más temprano. Entonces mucha gente se quedó sin sacar la basura. Ejemplo, la escuela, que abren hasta las siete. Entonces, la otra inquietud es, ¿por qué razón a Pueblo Nuevo solamente entra los lunes el camión de la basura? Si nosotros pagamos igual que Guayabo, que le entra lunes y jueves. Entonces, la vez pasada yo hice la consulta y me dijeron que era porque el camión estaba malo. Pero esto hace como un año, dos años. Y ya ese camión está muy bueno. Entonces, esa es mi inquietud. También les comento, porque hay que dar lo positivo. Ese día después de que llamé la muchacha, que me dijo que no, y que bueno, mandaron un camioncito pequeño. Y recogió, no todas, pero por lo menos una gran mayoría de la que había quedado se la llevaron. O sea, eso es algo que escuché que van a promover, pero no. Ok, para ver el tema puramente de Yanira con los horarios y con los días, le voy a dar la palabra a doña Eva. Este asistente no me ayuda mucho. Buenas noches. Gracias, de verdad que es un gusto estar aquí con ustedes y realmente nosotros, este acercamiento con las comunidades, especialmente las rurales, pues hacer una sesión municipal aquí es muy importante. Y para tratar de ver las necesidades. De ahora les digo, uno desearía resolverles todo de una vez, pero el cantón de Bagazes es muy grande y a veces se le puede ayudar un poco aquí, después tenemos que llevar otro poco allá, porque a veces los recursos, no a veces, los recursos ustedes saben son muy limitados. Y en cuanto a los residuos sólidos, hoy iba a venir el gestor ambiental, pero por la situación no llegó, sin embargo, le iba a hacer una reunión con ustedes, con él. En cualquier momento, a partir de hoy, programarla para que venga a tratar solamente el asunto de los residuos sólidos. Y en cuanto a la canasta y eso, es una situación que tiene que resolver, digamos, en una casa, si yo saco mi basura en Bagazes, me la agarran los perros y me hacen un revolcadero. Entonces, la canasta tiene que ver cómo lo resuelven cada uno de ustedes, pero, por ejemplo, en la escuela, podría ser que Celsia les ayude como responsabilidad social a hacer esa canasta. Creo que se los darían, no creo que haya mucho problema. Pero, al fin y al cabo, muchas cosas, como yo les digo siempre, el gobierno local no es el consejo, la alcaldesa y los funcionarios. El gobierno local somos todos. Tenemos que organizarnos desde la seguridad hasta los residuos sólidos y todos los asuntos de caminos, porque muchas veces la gente pide, pero es increíble. Yo he visto cunetas que cae un árbol y no lo recoge nadie. Empieza a irse el agua hacia el asfalto hasta que se jode la carretera y ningún vecino pudo quitar ese árbol de ahí. Así es que tenemos que dejar esa mentalidad un poco paternalista, porque así somos Costa Rica, un gobierno paternalista, y aportar todos para ver si logramos un desarrollo integral del cantón. Lo del asunto se pasa una o dos veces. Queríamos completar esa segunda vez con recoger residuos valorizables y de jardín, que es lo que se está haciendo en Bagaz. Esa es la idea que hubiera venido el gestor ambiental hoy y eso no hay ningún problema. La idea es saber en cuál casa van a llevar todos los residuos valorizables, botellas, todo lo que se pueda mandar a un gestor ambiental. Y el de jardín lo están recogiendo en Bagaz, está en el extraordinario, en el presupuesto extraordinario está en la compra de otro camión, que es para cubrir lo que es guayado y fortuna. Sin embargo, ya les digo, la idea es que venga el gestor ambiental. Es más, hoy podemos poner fecha para que él venga a reunirse con ustedes, pero ojalá que vengan, porque si vamos a poner una fecha y no van a llegar los interesados, al final venimos y no podemos nosotros trabajar con… a veces llegan dos, tres personas y es difícil hacer un centro donde la gente pueda dejarlo, que algún vecino diga, aquí vamos a dejar todos los residuos, van a pasar todos los martes a las dos de la tarde, por decirle algo, cada quince días a recoger los residuos valorizables y otro día los residuos de jardín. En Bagaz se ha funcionado súper bien, ellos pasan todos los miércoles, cada quince días en la mañana a recoger los residuos de jardín y no fallan y yo saco las palmeras, saco todo, nada más solo las amables se las llevan. En cuanto al camión de la basura, no sé qué está pasando, porque nosotros tenemos un servicio privado, hay que pagar 53 mil colones por tonelada de basura, por eso nos preocupaba especialmente Guayao, porque estaban echando todos los residuos de jardín, que pesan mucho y nos cobran 53 mil colones por tonelada, imagínense en Zacate cuánto pesa eso, o mangos o… o sea, la va bien, la idea es hacerle conciencia a ustedes de que esa basura la pongan en una esquinita de la casa atrás y no la echen en el camión de la basura. Eso es un servicio privado que yo voy a hablar con ellos, qué está pasando, porque no lo estamos dando nosotros, no se jodió el camión, nada, todo es privado, gracias a Dios, porque ya no estamos con ese problema de que se joda el camión, qué hacemos, sino que ese servicio lo dan la empresa que se llama Tecnoambiente y la lleva hasta Miramar de Punta Arenas. Entonces, ¿qué es la idea al fin y al cabo? Que las personas echen solo los líquidos necesarios, que las basuras, los residuos orgánicos los echen en el patio para que se haga bono y la valorizable la puedan venir a recoger el gestor ambiental junto con los residuos de jardín, que aún los residuos de jardín no pueden manejar ustedes perfectamente detrás de la casa. Los residuos no tradicionales, eso no… lo que decía Juan José, eso se hace una vez al año, dos veces al año, que son lavadoras, todo lo que es electrodomésticos, colchones, eso ellos avisan y se recoge una o dos veces al año, porque son basura no tradicional, hay que pagar un viaje aparte, especial, para mandar un camión a Tecnoambiente, igual hay que pagarlo. Pero yo lo que le digo que la solución de ustedes es tal vez coordinar con Celsia para que les ayuden a hacer eso en la escuela, que me parece muy importante esa proyección hacia los niños y cuando él venga vamos a ver qué días van a venir, porque yo creo que ellos podrían venir si ustedes se organizan a recoger algunos residuos y si quiere programamos la fecha para la reunión, no sé, que ustedes digan entre 15 días y que ojalá vayan a estar por lo menos todos los que estaban aquí, para que ya lleguen a un acuerdo con él de cómo recoger todo lo que sea posible, porque en realidad la idea es que a Tecnoambiente solo se vaya a lo que no se pueda hacer nada, un puñito así, que ya los residuos sólidos no vayan, que no vayan valorizables y que al final lo que uno mande cada uno de nosotros sea una bolsita pequeña. Yo tengo unos estañones para los residuos orgánicos y yo nunca saco nada que tenga humedad, que tenga líquidos, entonces si a mí no me llevan la basura yo no tengo ningún problema porque la bolsa va seca, la pongo ahí, los animales no la tocan porque no hay comida y ningún perro, yo la pongo, aunque sea el día anterior no tengo problema, pero el que echa residuos orgánicos, que es el residuo de comida, el residuo de todo lo que son cáscaras que se hacen abonos detrás de la casa, en el patio, van a tener problemas porque lógicamente se van a llevar de gusano la bolsa. Y esto es un tema de educación, ya en la Escuela Tomás Guardia ya se dio capacitación a todos los niños de cómo separar los residuos. Estamos cerrando con el colegio de Bagaces, esperamos venir al colegio de Guayao y el de Fortuna y si la comunidad quiere esa capacitación se la podemos dar también. Así es que yo creo que lo mejor es que estén con el muchacho, se llama a Pablo Saborío, para que él les dé el programa en una capacitación y ahora si quiere usted me deja el número y coordinamos la fecha de la capacitación, digamos, más bien ya se dio una capacitación. Bueno, muchas gracias. Con la inquietud muy puntual suya porque ya este es un tema de, digamos, ajeno al problema que ustedes están sufriendo, ajeno entre comillas, siempre relacionado, pero yo creo que sí es importante que la Oficina de Servicios Públicos de la Municipalidad, no importa, si van a pasar a las 5 de la mañana que lo comuniquen y que lo establezcan, no que un día sí y otro día no, porque así ustedes se programan con la Junta del Patronato, la Junta de Educación, los vecinos, cada quien, pero que ya tengan algo normalizado, comunicado y establecido, porque lo que no se puede hacer es estar pasando un día sí y otro día no, porque… No, no, entonces, igual, sí, pero ante nosotros, nosotros no somos relacionarios con la empresa, nosotros somos relacionarios con la municipalidad, porque es a la municipalidad que le pagamos, Sandrita lo verá con la empresa o con quien lo tenga que ver, pero para nosotros es con la municipalidad. Entonces, ¿les parece que se establezcan? No importa que sean los cambios que sean, pero que se establezcan, se comuniquen y que se normalicen, no que un día sí y otro día no. Entonces, el acuerdo sería que, según lo expresado por los vecinos de Pueblo Nuevo, se establezcan horarios para la recolección de la basura en las comunidades, que se establezcan, se comuniquen y se mantengan esos horarios ya establecidos. Sí, 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 para las comunidades, yo lo estoy diciendo para las comunidades, para todo el cantón. ¿Eso? ¿Estamos de acuerdo en esos términos? ¿Estamos de acuerdo? Ok, lo dispensamos y lo aprobamos con cuatro votos a favor y cero en contra. Y el siguiente acuerdo sería solicitar a la administración para que evalúe la posibilidad de que se amplíe en la comunidad de Pueblo Nuevo y Caceríos, cinco vecinos del Instituto Mogote, la recolección a los días jueves también, en los mismos términos establecidos los horarios y comunicados de forma adecuada. ¿Les parece, compañeros? Ok, cinco votos a favor, perdón, cuatro votos a favor y cero en contra. Sí, es que lo que yo decía es, nosotros pagamos igual que Guayabo, entonces que nos cobren la mitad si vienen solo los lunes. Buenas, mi nombre es Mario Solano Ortega, yo vengo de la comunidad de Guayabo, la consulta puntual es para darle seguimiento a un acuerdo que se había tomado, que es el acuerdo 29-29 del 2022, y que va relacionado con el bacheo de la entrada de las casitas que están en la colonia del ICE de Guayabo. Y lo hago aquí en esta oportunidad porque yo he enviado dos correos solicitando información de ese acuerdo para cuándo va a ser el bacheo y lamentablemente no hemos tenido respuesta. Entonces, aprovechando que ustedes están por acá, entonces hago esta consulta. Eso sería básicamente. Mario, aquí está Giselle, que es representante del Consejo ante la Junta Vial Cantonal. Entonces, de acuerdo a la solicitud que usted está planteando o a la inquietud que está planteando, que queden a esta de una vez que le solicitamos a la compañera Giselle Chavarría que eleve esa solicitud a la Junta Vial y que preparen una respuesta para ustedes en el menor tiempo posible con la fecha de ejecución o el estado actual, si es una contratación de un servicio, por dónde va el asunto, si es con maquinaria municipal, cuál sería la situación actual. Nosotros como Consejo le solicitaríamos a ella como representante en la Junta Vial Cantonal que te atienda ese asunto. Ok, gracias. Ok. Seguimos con Kenneth, patentes. El nombre igual, Gualde Castro. Bueno, nosotros en realidad es de parte del equipo, del grupo de vecinos y hemos recibido y recolectamos algunas de las inquietudes en términos generales y una de ellas es que quisiéramos conocer cuál es el fondo o cuál es el proceso que se está llevando para el cobro de patentes a los lecheros, cómo está esa situación. Ok. Ok, Bea. Con ese tema, el Consejo Municipal en la sesión de, como en noviembre del año anterior, ¿qué dicen? Como en noviembre, ¿verdad? Vimos ese tema, se llevó a la Cámara de Ganaderos y se llevó a la gente de la administración y tuvimos una encerrona, una sesión extraordinaria con ellos. Aquí hay un tema que nosotros como Consejo Municipal se nos sale un poco de las manos porque es un tema de interpretación de la ley, de la ley cantonal de patentes creada en 1995, donde hay dos artículos, donde hay uno, el artículo 1, que lo establece claritito que toda actividad comercial con fines de lucro que se ejecute dentro del cantón, sí, sí, nada más déjeme terminar lo que decir, que se ejecute dentro del cantón requiere licencia municipal o licencia comercial, patente comercial. Pero el artículo 14 de esa misma ley dice que, donde aclara qué es actividades con fines de lucro, dice que para agricultura, piscicultura, ganadería y lo que es madera, no me acuerdo el nombre, tienen un concepto ahí, solo aquellas actividades que la administración haya definido que requieren licencia municipal. Entonces, en el 1 nos dice que todos y en el 14 nos dice que solo lo que la administración define. no tenemos como el criterio jurídico claro para decir, ni nos corresponde porque nosotros no podemos estar por encima de la ley, hay un vacío en esa ley, pero nosotros no tenemos un criterio ilegal para decir aplíquese o no la ley, cóbrese o no las patentes a los ganaderos. El problema es que si aplican el artículo 1 y yo a título personal, yo daría la pelea como regidor hasta donde me alcance, mi voto, es que el artículo 1 no se puede aplicar a rajatabla porque entonces la señora que vende pastelito los fines de semana tiene que pagar patentes. El que saca chicha, que saca culantro, unos rollitos a vender ahí porque está ejecutando una actividad comercial con fines de lucro. Y ahí nos dice, en ese artículo 1 no dice después del monto tal o del monto equis, no dice nada, nada más dice así, tajante, que si ejecuta actividades con fines de lucro, tiene que tener licencia comercial, entonces igual tengo que decirle a todos los lecheros que tienen que tener una licencia comercial, como tengo que decirle a chicha, para decirlo con nombre, entonces así tampoco se vale. Entonces, como en el artículo 14 trataron de remediar eso diciendo que sólo los que la administración decida que tienen licencia municipal, pero no lo han decidido, la administración no lo han decidido. Entonces, ¿por qué las encuestas y por qué las visitas a los lecheros? ¿Es por un tema de levantamiento de información o es por qué va en camino? Porque es un tema de interpretación de la administración del artículo 1 y ahí es donde nosotros no estamos. Por eso, pero entonces, ¿está establecido, ya decidido que se va o no? No, 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 por parte nuestra no, por parte de la ley sí. Eso es lo que está generando, digamos, la duda y la confusión en la gente. Sí, sí, pero. Mi nombre es Dudecha Barriga Varela. También la ley o como toda ley debe tener su reglamento. No, disculpe, que yo sepa no hay reglamento en la municipalidad sobre esa ley. Que yo sepa. Ah, no, y ahí en ausencia de estar yo, llega alguien a mi casa también o se casa mi esposa. No, eso también. Pero ¿quién tiene la obligación de hacer ese reglamento? La municipalidad. La alcaldesa tiene que obligar, porque los empleados ahorita ellos se lavan las manos. Yo simplemente quiero más plata y el empleado dice, ya, y si yo quiero más plata, vamos a turuzar a chicha y vamos a turuzar a todo el mundo. Entonces, ahí es donde está faltando, con el debido respeto, alguien que ponga en orden, porque es en orden. Como dijo la diputada, no puede ser que alguien esté mandando que no tiene por qué mandar. Si hay en la reunión en la que usted habla, que fuimos, se dijo que eso se iba a parar hasta que hubiera una declaratoria. Ajá. La procadería lo hizo en base a lo que los empleados de la MUNI hicieron, pero no nos tomaron en cuenta a nosotros. Para ver la interpretación a nosotros como cámara, no nos tomaron en cuenta para hacer esa solicitud. Y ahí en esa reunión de que se hizo, donde ustedes nos aceptaron la invitación, ustedes estuvieron de acuerdo en que se iba a hacer en conjunto. Y no se hizo en conjunto, simplemente unos cuantos que quieren mandar en la MUNI, o me equivoco. El tema de la procuraduría es que se lavó las manos. Como regidor, como persona, como vecino, lo digo, la procuraduría se lavó las manos. Y lo muy bonito que dice, ya explique, eso lo resuelve la administración. O sea, nos dejó en el mismo punto donde estábamos exactos. Pero nosotros como consejo no hemos aprobado el cobro de esas patentes y ni hemos tomado un acuerdo que diga que se aplique lo que dice la ley. Hemos dicho, y ahí está todo el testigo, hemos dicho que se tiene que aclarar y establecer lo que se dice y que no sea establecido en el punto 14 de esa ley. Que es donde se tiene que decir cuáles actividades, porque yo no puedo decir que si Juan Matamoros saca un ternero para venderlo ahí a la subasta, tiene que tener una patente, cada vez, porque está ejerciendo una actividad comercial igual que le está ejerciendo un lechero o un ganadero. Entonces, ahí lo que pretenden es que todos entran en el mismo saco. Y no es así. Ni es sano tampoco. Y yo voy a pedir a título personal que se revise la fórmula, a qué le llamamos ingreso y a partir de cuándo declaramos utilidad neta, si es a partir de la utilidad o a partir de los ingresos, que quede bien claro eso, porque al rato no es tanto como se está planteando. Y porque una cosa es el ingreso y otra cosa es la utilidad neta, son dos cosas muy, muy, muy diferentes. Y los porcentajes que se apliquen, si nosotros pudiéramos modificar la ley, yo le pondría que esos porcentajes se apliquen sobre la utilidad neta y no sobre los ingresos. que se apliquen sobre la utilidad neta y no sobre los ingresos. Sí, nosotros podemos… Gracias. 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 La consulta se hace en base a un criterio legal del gestor jurídico de la municipalidad que no requiere nada, sino a ese criterio. Él lo interpretó, así que hagan ustedes una consulta de la propiedad, como ciudadanos también tienen derecho, o sea, a plantelar a su manera y en base a la ley de patentes, que está totalmente desactualizada, que sí la puede cambiar el consejo, que se la puede cambiar el consejo. Bueno, o hacemos otra consulta, ya hay una… Y ellos… Espérenme, déjenme terminar. Gracias. ¿Qué tienen copia de lo que respondió la Procuraduría? Sí, que están cobrando. Gracias. 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 No, sea valiente, agarre el micrófono. Gracias. 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 ¿La Procuraduría cómo va a aclarar una duda que el mismo consejo o la misma municipalidad se creó? Porque la ley la creó la municipalidad. Y si no son capaces de aplicar la misma ley que crearon, ¿por qué tiene que la Contraloría decir, hagan aquí… debería reestructurarse entonces esa ley? Bueno, pero ahora la hay. Entonces es cuando deberían de unirse ahí diversos interesados y entonces reestructurar la ley. Gracias. 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 mandos medios, como dijo nuestra diputada, quiere mandar y literalmente, disculpe la palabra, voy a cobrar esa patente. ¿Qué hay que hacer? Ustedes deben de tomar, ustedes como consejo, tomar un acuerdo para modificar y esclarecer esa ley, porque si no vamos a seguir, como dice la misma alcaldesa, vamos a seguir en la misma, jale para acá y jale para allá. Ahora bien, la ley, el espíritu que yo leo en esa ley está bien, o sea, en los productores primarios, que por ejemplo hay una ley que dice que si yo vendo leche a granel, o sea, vendo la leche, yo no tengo que pagar en una ley que ahorita no recuerdo cuál es, pero esa es la, ahora, si el quesero, alguien hace queso, ok, ese sí tiene que pagar en teoría, o el que procesa, digamos la segunda, la segunda persona o segundo comerciante que coge mi leche o coge los tomates o la cebolla, pero la producción primaria no debe de pagar entonces ahí es donde ustedes deben de tomar ese acuerdo y modificar esa parte, es la única forma y hasta que con el debido respeto se pongan zapatos del productor, porque como le digo, desgraciadamente ustedes lo acaban de decir, por dos personas que quieren coger el mando de la municipalidad y decir, nada más para aclarar una cosa, para aclarar una cosa y que, no importa como suene, pero que no son excusas, en el orden jerárquico los consejos no pueden, no están por encima de las alcaldías, en eso sí queda claro, si por nosotros fuera aplíquese o no aplíquese, es una cosa, pero no, no, así no está establecida una ley, entonces, hace muchos años sí está establecido cuando estaba el tema de los ejecutivos municipales y todo eso, ahora ya la ley cambió y no hay un orden jerárquico establecido por la ley entre los consejos y las administraciones, pero aquí el tema es que nosotros quisimos que la, el abogado del estado, la procuraduría, nos matara esa ambigüedad y no se pudo, entonces ahora lo que nosotros vamos a decir es que de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 y en el artículo 14, la administración, porque nosotros no podemos hacerlo, que la administración no presente, porque sí tenemos que aprobarla, una propuesta de cómo se estaría eliminando esa ambigüedad de interpretación y que se establezca un criterio único y consensuado para el cobro de esta patente. Ese sería más o menos el acuerdo que nosotros estaríamos tomando con ese tema y nos esperaríamos. Y si los compañeros están de acuerdo, que se suspendan los cobros o las visitas hasta que no se establezca ese criterio. Bueno, si nosotros queremos tomar el acuerdo, sí, lo tomamos. Ustedes verán cómo nos responden, pero si nosotros queremos tomar el acuerdo, sí, tenemos la potestad para tomarlo. Yo no puedo decir algo, yo no puedo decir, usted lo paga, usted no lo paga, es decir, hay leyes que hay que respetar, que hay criterios jurídicos. En ese caso, yo no puedo decir que sí o no, aquí hay criterios jurídicos, hay que cambiar la ley. Y en el que se va a dar, y en el que se va a dar, aquí hay tribunales, podemos analizar la ley, hacer las cosas que hay que hacer, pero no en una reunión de eso no hay una reunión. Es otro lugar, hay que reunirnos, reunirnos, y el que se va a dar, es una actividad disciplinaria. Sí, sí, vea, vamos a hacer una cosa, porque de todas maneras tal vez no estamos los actores para llegar a, vamos a hacer la misma reunión que hicimos hoy, la misma sesión extraordinaria que hicimos cuando se tomó el acuerdo de mandar eso a la Procuraduría, no, no, yo preferiría que lo hagamos en el marco de una sesión extraordinaria para que quede acuerdo en firme, yo preferiría hacer una sesión extraordinaria y no vamos a discutir más el tema aquí porque en realidad no estamos en condiciones para tomar, para resolverlo y vamos a invitar a la gestión jurídica tanto municipal como del consejo, a la Cámara de Ganaderos, al consejo y a la administración en la representación de la gestión tributaria quienes ellos confieren y va a ser una sesión extraordinaria para que queden en firme los acuerdos. Entonces, cerramos este tema con Kenneth aquí para lo antes posible y de una vez lo vamos a tomar en esos términos el acuerdo, Giselle y Ania, vamos a tomar un acuerdo y una vez en esos términos, que de acuerdo a la disponibilidad de fechas no, pero es que lo estamos viendo dentro del tema de desarrollo comunal por el tema de desarrollo comunal, dice está bien, está bien porque estamos dentro de una sesión extraordinaria con temas accesibles y todos los asuntos está bien, está bien el martes, el martes tomamos ese acuerdo el martes tomamos ese acuerdo sí, a Kenneth, por los dos ocuparios las bonitas para hacer la aclaración y muy bueno lo que me dicen Ania y Giselle estamos en desarrollo comunal, ¿verdad? para no irnos a meter en otros temas sí, lo que no podemos es tomar acuerdo ok, el tema y creo que ahí hay representación del barrio propiamente, no sé si quieren ampliar pero queremos saber y cuál conocer el estado de lo que se hizo y de lo que falta por hacer en las Juanitas y vamos por parte porque, sí, para no mezclarlo ok, con el tema de las Juanitas, Giselle, usted tiene conocimiento por parte de la unidad técnica o doña Eva ¿cómo la ve, Osman? aquí está este bueno, bueno ok que cuando nos llegaron a reparar ahí el camino, nos dijeron solamente que iban a estar una raspadita entonces hablamos con la gente que estaban por ahí y que nos ayudaran y que nos conociaran lo mejor que se pudiera para que las aguas tuvieran buena salida entonces nos dijeron que iban a trabajar así para mientras y que luego después íbamos a convocarnos a una reunión para tomar una buena decisión al respecto y estamos esperando hicieron lo que hicieron y se fueron y no nos reunimos para ver si iban a apuretear mejor o lo dejaron así como con lo poquito que hicieron esa es la inquietud que tenemos, que lo que queríamos era un buen desagüe y no se dio vean compañeros señores y señoras realmente el esfuerzo que estamos haciendo para atenderlos a ustedes ahora las Juanitas que se lleva mes, semana y media ya no solo ustedes tienen emergencias eso era un compromiso hasta en un consejo les dije la prioridad de las Juanitas pero sin embargo ahí está San Jorge diciendo que la cuesta ya no sube el camión de la basura tajopájaros también que se arreglen y hay poca, ahí no hay viabilidad porque ahí es muy poca gente que vive entonces vamos a hacer una reunión para ver qué aporta la comunidad o los finqueros porque ahí no es viable porque no hay un caserío como hay en las Juanitas ya que la calle es paralela ahora estamos arreglando los vados de Limonal que se están arreglando en este momento ya me llamó la IA que ya hay una denuncia de la Escuela de Pueblo Nuevo de San Isidro por el agua potable que necesitan que arreglen la calle para que entre el cisterno hasta la escuela no es solo ustedes aquí, entiendan son una de necesidades está esperando los guayabos en Bagaces con Pijiji que quedó a medio camino hay que echarle hasta el material que nos dieron la pala la Comisión Nacional de Emergencias está el material ahí, no hemos podido echarlo y si se viene el aguacero es un barrial que no es jugando está otro lugar en Montenegro que se quedó un material que hay que sacárselos porque igual se va a inundar toda la parte de Montenegro entonces nosotros no podemos atender todos los de ustedes de un solo tiro eso es lo que yo quiero que entiendan porque al final, vean, me pasó en Pijiji nunca les habían hecho nada el día que llegaron a hacer alrededor de la plaza me llegaban todos los días, todas las semanas a decir que ya la Esperanza que la otra, que Guaquitas que todos querían que le arreglaran todo de un solo tiro y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan urgía las Juanitas y ya se hizo y creo que se hizo un buen trabajo se duró semana y media y se le echó el material suficiente ahora, que si podamos hacer algo paliativo a la calle paralela mientras tanto se atiende en otros lugares porque igual estamos aquí en Guayao ahí están en Limonate mirando los puentes, en los vados entonces no podemos hacerles a todos ustedes y a otros nada entonces no hay que, hay que ser conscientes de que la maquinaria tenemos un frente maquinaria, nada más estamos viendo a ver cómo resolvemos eso si logramos alquilar maquinaria o comprar más maquinaria porque definitivamente esas son decisiones que han tomado los coordinadores de la unidad técnica y todo el que al final hay que tomar más previsiones en cuanto a tener maquinaria sin embargo, uno no sabe qué es mejor o tener la maquinaria o alquilarla o comprarla porque al final usted dice si la alquilo tal vez es mejor porque yo tengo que tener un mecánico tengo que tener, ustedes saben lo que es una maquinaria la maquinaria aunque sea nueva empieza a usarse, a usarse y hay que darle mantenimiento entonces hay que valorar mucho qué hacer si da la contratación si es alquilar maquinaria si es comprar maquinaria entonces se está valorando todo eso al fin de que sea como sea hayan dos frentes ya sea con maquinaria alquilada y con maquinaria en la municipalidad pero, vean, lo que uno desearía es llegar y hacerles todo a ustedes y no salir de aquí hasta que se termine todo porque el modelo de maquinaria es carísimo pero, si les digo se está haciendo un gran esfuerzo para atenderlos de primero por la lluvia aquí que es más constante la lluvia aquí que tal vez en Pijín podemos atender aunque haya llovido un poco y no se nos va a obstaculizar la atención entonces, tengan paciencia están colombados terminándolos ya están quedando muy bien vamos a ver porque ya San Jorge ofreció que nos daban el tanque de agua porque no tenemos el tanque de agua para ver si se arregla la cuesta por el peligro del camión de la basura la subida en esa cuesta es peligroso entonces estamos viendo lo que de verdad urge Juanita surgía porque ya hay demasiadas casas y definitivamente eso era infransitable no había cunetas no había nada pero hay que ser un poco agradecido también porque yo no he oído a nadie que diga ah gracias por hacernos lo de las lo de las Juanitas no, no he escuchado a ninguno no, pero aquí aquí estoy hablando aquí entonces tengo el micrófono primero hablar de lo que se ha hecho y lo que se pueda hacer quiero la palabra realmente a mí me preocupa porque nosotros no podemos resolver todo el cantón en un solo momento en ese caso vamos a ver ¿Puedo hablar? por favor Sí, un segundito Mario, para seguir con el orden este nada más y para para llevarnos con el tema de la sesión un poquito más más aterrizada porque si no se nos va a ir eh para la gente de las Juanitas si se quieren un acuerdo específico de solicitar una 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 reunión un comunicado cualquier cosa de una vez tomamos el acuerdo y hacemos la solicitud de la administración si están de acuerdo con la explicación que le está dando doña Eva dejamos el tema por aquí para para ir avanzando con los demás temas Marjorie sí Marjorie ahorita sigue está bien yo le cedo la palabra porque ellos son los más interesados más sigo bueno buena disculpe buenas este noches a todos este resulta yo estoy en la junta vial soy miembro de la junta vial este eh y viera como me molesta estas situaciones porque cuando se dijo en algún momento se dijo que cuando la maquinaria se movía hacia algún sector venía a hacer las cosas bien hechas y que no se iba de ahí hasta que quedaran bien hechas entonces como es posible que la maquinaria venga a las Juanitas y haga un medio medio no dice que lo hicieron que le dejaron algo algo ahí como por como por hacerlo y que le van a hacer otra cosa y tajo pájaros no pero en las Juanitas y tajo pájaros bueno se quedó en que se iba a mover la maquinaria y que se iban a hacer las cosas bien hechas o que o que iban a hacer la lo que estuviera en ese sector pero resulta que la emergencia de parece que solo está en bagaces porque en bagaces si se si se completan las las situaciones de emergencia y cuando vemos en la lista de la de la eh las atenciones ustedes verán una pizarra llena de arriba hasta abajo con eh caminos de bagaces entonces yo creo que si nos tienen que volver a ver a todos porque todos tenemos emergencias y nuestros caminos vienen y se dañan este ahora con la lluvia igual que ustedes estamos nosotros allá con el camino a la giganta que se va a lavar que se va a dañar que tenemos un camino ahí taponeado un vado taponeado y este y igual no lo intervienen porque eso no es emergencia díganme díganme usted me explica a ver si lo tocamos y yo en en díganme cuántas veces he dicho esto en consejo cuántas veces díganme pregúnteme cuántas veces en todas las decisiones entonces yo creo que falta un poquito de mirar hacia los distritos porque todos necesitamos todos necesitamos y estamos esperando de que se nos intervengan todos los caminos y la maquinaria para bagaces si están buenas las maquinarias díganme si no están interviniendo los caminos de bagaces doña Eva cuáles todos los caminos que están en la lista se están interviniendo cuáles bueno vea vamos a ver aquí todos los nombres gracias vea aquí no venimos a discutir esos temas esa conversación vea aquí de puro milagro estamos en verano porque ya ya el invierno terminó les suponía que ahora estamos en riesgo y probablemente llueva lo que les digo de las dos situaciones que están en bagaces que no hay nadie interviniendo en bagaces que yo sepa le hemos priorizado venimos a Guayabo primero es que la comisión nacional de emergencia fue la que fue y declaró emergencias y ese lugar de Montenegro que se llena todo nos dieron la pala 300 horas de máquina una pala y sacamos todo el material está esquivado en la en la finca donde se tira donde era el basurero la garrafata se llama ahí está esquivado ese material que no se ha podido ir a echar en Pijij todavía no lo fuimos a echar aunque fuera la emergencia primera porque la comisión donó 300 horas de máquina y esa otra gente que se le llenó todo y que igual ellos declararon eso de emergencia no lo hemos atendido por venirnos aquí primero y Maggi siempre dice que todo es en bagages y quien está trabajando en bagages en este momento hasta que no salgan de aquí no pueden ir allá pero creo que yo esto no es un tema de tratarlo aquí es un tema que que lo vamos a ver en junta vial pero no vamos a seguir tratando un tema que de igual forma digamos tal vez para para aterrizar el tema de los caminos es precisamente eso o sea si no vamos a llegar a ningún acuerdo ahorita entonces ¿con quién es el tema? Con junta vial entonces no pero vea es que es que hay un tema doña Eva yo le yo le yo le comprendo a usted su posición yo le comprendo a usted su posición porque nosotros vemos la municipalidad integral ¿verdad? pero hay compromisos ya establecidos entonces si yo no lo voy a decir no vaya a Pijije o no vaya a Montenegro no vaya allá pero nosotros también tenemos situaciones críticas aquí el trabajo que se hizo en las Juanitas está bien ya entra un automóvil ahí pero ¿qué es lo que pasa? que cuando llueva todo lo que se invirtió ahí plata, tiempo y material se va a destruir después el camino que es el otro tema que yo tenía pero que ya que estamos hablando de caminos es de este cruce de la quebrada hasta mogote porque a veces vemos hasta el tajo pero las actividades principales que son lechería y ganadería que están más al fondo también es un camino que está extremadamente deteriorado y ¿qué es lo que pasa? a ver ¿qué nos van a resolver cuando la dos pinos o copeleche o los camiones ganaderos digan no entramos porque no hay forma? ¿qué va a hacer todos esos lecheros con la leche? porque si están bien interesados en cobrarles la patente porque están generando pero ¿qué va a pasar cuando el camión o las empresas digan no, ya nos le centramos más? pero lo hay sí, sí, es que una una niveladora en mogote este una foto del 80 quien si no correcto con el si no pues hay que tener dos Pero les ha funcionado con la basura, deberían de hacerlo con la parte vial también. Muy bien. Tenemos una sesión extraordinaria con la Unidad de Gestión Técnica Vial, exclusivamente para ver estos temas. Doña Eva dice algo que tiene toda la razón, sin embargo, yo tengo que decirlo como funcionario público que soy, da vergüenza, vergüenza, que nosotros en un año, en diez meses, ocho meses, que tenemos que estar planteando, la compra de la maquinaria, donde el IFAM nos pone en la mano 500, 600, 700 millones de colones para que compremos maquinaria, donde si hay que modificar el presupuesto lo vamos a modificar las veces que sean necesarias para poder nombrar cuadrillas que operen esa maquinaria. Y que a estas alturas, faltando un año para irnos todos ya para la casa, que lo mínimo que podríamos de hacer es dejar esos tres frentes de trabajo activados para las comunidades. Y no me importa si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero es mi punto de vista, es cómo es posible que estando los recursos, que estando los recursos, dependamos de la misma niveladora de Toño Oñato de hace 10 años, de hace 15 años, de hace 20 años, y que el 90% de los días del año está varada. Y así pretendemos que nos pasen las juanitas los dos caminos, porque a esta gente los engañaron y tienen toda la razón. Los engañaron o con intención o sin intención, pero se sienten engañados y tienen toda la razón de decirle engañados, porque las juanitas son dos entradas, no es solo una, y le arreglaron solo una. Entonces, la otra parte, que fueron los vecinos que se fueron, y ellos quedaron en la parte que les arreglaron. Falta la otra parte, que no les han arreglado. Entonces, no, ya se fue la maquinaria. No, no, ya de aquí de la juanita se fue. Ya, ya la maquinaria de ahí de la juanita. Buenas noches, mi nombre es Eina Gutiérrez, y para Doña Eva que dice que nadie le agradeció del trabajo que se hizo en Barrio de la juanita, sí, claro que se agradece, porque como está ahora, para como estaba, y esperando casi cinco años que se arreglara esa parte, obvio, es para agradecer, y estamos súper contentos. Pero ese es el problema, como decía él, que ahorita que empieza a llover, ya están entrando vehículos pesados. Eso ahorita, si la cuneta o algo no se arregla bien eso, ahorita eso se desperdicia todo ese material. Pero entonces eso es lo que, la inquietud, pero sí, súper agradecidos por eso. Sí está alto, pero el problema es eso, que a las orillas ya eso ahorita, si no llueve o cuando llueva ya eso… Sí, ya Cristina llegó y todo, y habló con la señora que no quería dar el permiso, ya quedaron de acuerdo que sí, y se quedó en que iban a llegar a arreglar eso, pues estamos esperando. El problema ahora es que en la calle, ese día cuando se iba a terminar eso, alguien, un vecino, la llamó a usted, y le dijo, o habló con usted, y usted quedó de acuerdo que apenas se terminaron en la primera calle, se pasaban a la otra, y no fue así. Entonces los otros vecinos están esperando eso. Aparte de eso, preguntaron que si no se podía arreglar, como se arregló en la primera calle, donde ya está arreglado, que por lo menos tiraran, extendieran una vagonetada de material ahí. Gracias. 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 No, sí, eso se entiende. Gracias. 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 Kenneth. Nada más una pregunta. ¿El proyecto que ustedes presentaron con los materiales es el mismo? Sí. ¿A hoy? Todo se ha mantenido. O sea, obviamente ya mucho de eso cambió. O sea, han pasado varios años. Los precios habrán cambiado, pero el proyecto como tal es el mismo. ¿Las especificaciones de los materiales son las mismas? Sí. ¿Tienen qué? ¿Tienen qué? Lo que pasa es que ya no alcanzan los mismos sacos de cemento, ¿verdad? O sea, a eso me refiero, a los precios, pero los materiales son los mismos. Ok. Entonces, Jaino, compañero Aña Giselle, sería solicitarle a Yanin que nos pase un informe sobre la ejecución de esas partidas y qué requiere para ejecutarla. ¿Por qué? ¿Ese sería nada más? Sí, digamos lo que nosotros queremos hacer. ¿El estado actual y qué requiere para avanzar? Porque no es que me diga que no se ha atendido por esto y esto y eso, sino que nos diga qué requiere para avanzar. O sea, que a nosotros nos digan que ahí está la plata, yo sé que ahí está la plata, es una partida específica y ahí está. Esa no es respuesta. Pero lo que queremos saber es cuándo vamos a tener nosotros los materiales acá. Ok. Ok. Estamos de acuerdo, Ania, Giselle y Juan José de una vez. Entonces, sería el acuerdo solicitarle a la gestión de urbano, rural, en la persona de la... bueno, o solicitarle a la administración un estado actual de la ejecución de las partidas específicas, especialmente para la ejecución de las partidas de la comunidad de Pueblo Nuevo, que es la sesión de ellos hoy, pero para todo el cantón, que se amplía todo el cantón y el estado actual de la ejecución de esas partidas y que si hay algún requerimiento adicional que nos indiquen para poder avanzar con este tema. ¿Estamos de acuerdo, compañeros, en esos términos? Ania, Giselle. Ok. ¿La dispensamos, la aprobamos con cuatro votos a favor y cero en contra? ¿O el tema es los camerinos? El último que quedaba, pero es un tema creo que también con las personas de la unidad vial, es que igual que con todo lo demás nos habían prometido terminar el alcantarillado de esa zanja que está a la orilla de la plaza. Para algunos tal vez no es algo prioritario, pero ya hemos tenido dos accidentes con esa zanja. Ok, entonces lo que procede, quienes para de una vez que quede, es que a través del síndico propietario, Bernalillo, se haga una solicitud, nos indiquen los metros y el diámetro de la alcantarilla que se están solicitando para que nosotros elevarlo a la unidad de técnica de gestión vial y tener una respuesta oficial ya sobre esa atención. Ok. ¿Esa carta a través de Bernal, pero dirigía a quién específicamente? No, no, no. Ustedes se la hacen al síndico propietario, Bernalillo. Ok. Y él lo plantea al consejo y nosotros lo elevamos a la unidad técnica. Ellos nos dirán. Ok. Pero hagámoslo así para no tomar acuerdos sobre ese tema. Listo. Ok. ¿Tenemos algo más? De todas maneras ya se nos fue el tiempo. Sí, Walter, lo suyo era con los estados pájaros, pero con el acuerdo que tomamos con Giselle, está bien. ¡Eso! ¡Eso! Gracias. Y Giselle, tiene que ser muy, muy vehemente para tomar el acuerdo el martes de que nos den una respuesta puntual sobre ese tema. ¿Estamos? Estamos, compañeros. Agradecerle a la comunidad de Pueblo Nuevo. Ahora, si hay que venir las veces que sean necesarias a retomar los temas, ténganlo por seguro que lo vamos a hacer. Igual, igual Giselle tiene el tema de las dos, del Tajo Pájaro y la Guanita. Igual va a… Sí. El compromiso es el mismo. Las veces que sean necesarias, aquí vamos a estar a la orden. Y seleccionando aquí, si es el caso, pues lo vamos a hacer. Y de esta manera estaríamos dando por, al ser las 8 y 15 de la noche, por finalizada la sesión extraordinaria número 29, correspondiente a hoy, jueves 11 de mayo del 2008 y 15. Ok. De esta manera vamos por finalizada la sesión. Buenas noches. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.